buenas tardes qué tal todos esperando que todos estén bien me encuentro en este momento yo jose luis me encuentro por aquí tranquilo dando una vueltecita en esta hermosa tarde ya a las 4 y 35 minutos pm de la tarde hoy 5 del mes de noviembre del año 2014 en la 27 de febrero encima de este puente peatonal allá podemos verla la calle doctor le siguió ahí ya que como está esta tarde muchas personas saliendo ya de su trabajo bueno y en santo domingo hermoso santo domingo allá podemos ver así no se ve pero ahí en la cáceres cuando están los semáforos ahí va poniendo un poco de ya de tarde mucho ya el sol está como bajando y bueno así está todo esto en esta tarde ya para allá abajo ya sube malecón por allá y bueno esperando que les guste mi vídeo me cuida mucho muchas bendiciones ok bye